Y desde la delegación electoral de la SUAI se informó que concluyó el escrutinio de las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y Consulta Popular, e indicó que en los próximos días proclamará los resultados. Las mil novecientas ochenta y cuatro actas de los doscientos setenta y un recintos electorales de la SUAI están ingresadas al sistema del Consejo Nacional Electoral y son los resultados finales y oficiales. Hemos terminado con el escrutinio cien por ciento de la provincia de la SUAI, en este momento pues la Junta Provincial continúa con sucesión permanente de escrutinios, pero en la parte ya operativa y del reconteo de las actas que tuvimos que revisar, ya hemos culminado. Así, el alcalde electo es Cristian Zamora, que obtuvo cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y un votos, que representan el dieciocho punto cincuenta y ocho por ciento, y el prefecto electo es Juan Cristóbal Lloret, con setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco votos, que constituye un veinte punto treinta por ciento. Siempre la SUAI ha sido una de las provincias que siempre se caracteriza por terminar, es una de las provincias más grandes, que termina siempre primero en este proceso electoral, y por eso estamos contentos. En los próximos días realizarán la proclamación de los resultados y la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades de la SUAI. Una vez que hemos culminado ya este proceso electoral, la Junta nos vamos a proceder a realizar ya las respectivas resoluciones, que corresponden, que son ciento siete, para posteriormente ya proclamar los resultados, que es como nos corresponde, y en el mes de mayo entregaremos ya las respectivas credenciales a cada una de las autoridades ganadoras. Los resultados también revelan que los votos nulos y blancos en Cuenca llegaron a los cincuenta y nueve mil setecientos noventa y cinco, y en la SUAI a los ciento trece mil novecientos veintiocho, es decir, que son más de los votos alcanzados por los candidatos ganadores. Hernán Samaniego, Telerama Noticias. Número Noticias.